Ya es oficial, el delantero argentino Lionel Messi no renovará por el Barcelona, según anunció este jueves el club azulgrana que atribuye a obstáculos económicos y estructurales la imposibilidad de firmar un nuevo contrato con el astro argentino. Ante esta situación Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona, las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club, concluye la entidad a su grana en un comunicado oficial publicado en su página web. La noticia ha comenzado a despertar el interés y por supuesto ha generado miles de comentarios en las redes sociales, donde la partida de Messi del FC Barcelona ya es tema tendencia. ¡Gracias! ¡Gracias!